Durante la mañana del sábado 26 de enero, la primera autoridad de Guaranda, Ramses Torres, hizo un recorrido por la avenida Caracas, verificando los trabajos de asfalto que se ejecutan en esta vía. La ciudadanía felicita este tipo de gestión que realiza el municipio de Guaranda, ya que son varias décadas que esta vía solo era adoquinada y permaneció en el olvido durante muchas administraciones. Hay un cambio ahí, es bonito. Eso es lo que esperamos nosotros, nuestra provincia, nuestro cantón vaya mejorándonos en todo ámbito. Seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra administración, con alma, vida y corazón, emprendiendo más obras que dan prioridad al ser humano. Alcaldía de Guaranda, Administración 2014-2019.